¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Coluki! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Durmieron ricos? ¿Durmieron chavocho? Porque nosotros sí! ¡Qué guía! Oigan chicos, pues estamos en un juego, Guti, de teamwork to player Pero son puros mapas súper épicos y muy bonitos Así que vamos a meternos a este que es fácil, dice Volcán Guti 20 Ok, muy bien Volcán Volver al lobby, acabamos, claro que sí ¡Ah, no, es por acá! ¡Ah, ya acabamos chiquita! Bueno, entonces acá, ¿qué hay que hacer aquí? Dice que hay menos dos jugadores, entonces hay que ir por abajo ¿Por dónde? ¡Eh, ya me morí! ¡Eh, se murió el Coluki! ¡Eh, por dónde! ¡Ay, Guti, por aquí no es, Guti! ¿Dónde es? ¡Ah, es acá! ¡Ah! Y luego aquí, ¿qué? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah, aquí, qué, 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 qué! ¿Qué, qué, 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 qué? Que hay que buscar el botón, porque se supone que es de dos jugadores, entonces hay que... ¡No, hombre, vente para acá! ¿Aquí esto qué? ¡Ah, esto va a completar el... ¡Ah, ok! Yo lo primo, yo lo primo Ah, bueno, está bien Ahí está ¡Troleo, troleo, troleo, troleo! ¡Ándale, ándale! ¡No, hombre, la tienes bien fácil, Guti, va a que me trollees! ¡Uy, tú también, mira, mira, mira! ¡No, no, yo no lo voy a hacer eso a Guti! Guti sí se atreve, pero yo no ¡Ay, ay, ay, ay! Dice, los bloques de temorizador se mantienen... ¡Ah, vente, Guti, no se ocupa tanto rebuscadero! ¡A ver, Guti, aquí! A ver, a ver ¿Cómo es? Yo te tengo que... ¡Abre! Llevar... ¡Ah, ya, ya! Tú puedes, tú puedes Ahora sí, Kuluki, vente Este es de dos jugadores, ¿verdad? No es de tres No, de dos, Guti ¡Uy, porque está bien alto ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡El volcán! ¡Kikiris, kikiris! ¡Kikiris, kikiris! ¡Vente, Guti! ¡Ya voy, chiquitina! ¡Ah, dale, Guti! Estadio de Pacho Rukis Pacho Rukis Oye, chiquita, está bien para este... Diez segundos Diez segundos ¡Corre! ¡Córrele, correle, correle, sí! ¡Completamos el volcán! ¡Sí, casi! Es que se estaba fácil, Guti ¿Y recogiste la estrellita que estaba ahí? ¡No! ¡Ah, no había ningún estrellita! ¡Ay, Guti, tron! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero es Guti! ¿Y este qué era? ¡Egipto! Este es el desierto El desierto, ¿no? Sí, el desierto Ah, el desierto Del desierto Del Sahara ¡Acá, Guti! ¡Pero mira! ¡Eh, Guti hacker! Bueno, ya Y lo oprimo ¿Y aquí qué? ¿Tú lo oprimes? Sí, yo lo oprimo Yo lo oprimo ¡Dale! 15 segundos Ah, bueno, entonces vete, vete Vente, córrele, córrele, Guti Sí, córrele, córrele Y mira el pachorras, el pachorras ¡Tekete, tequete, tequete, tequete! ¡Corro, corro, corro! ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Es por... Ah, sí, es por abajo, es por abajo Sí Y luego... Ah, Guti, tú ve por el botón azul Digo, ve, Peppa, vea Sí, ah, luego me manda Me manda Pues es que tú me mandas primero a mí, Guli Guli Digo, de que yo soy la que brinco primero Claro que sí Ay, disculpe si escuché en el tren, chicos Pues está pasando el tren por aquí Sí, sí, sí El trenecito chuchu Dale, dale, dale Ahí está Aquí está Kuluki ¿Qué es eso? ¡Ándale, Guti! Está bien, Pacho Rockies Eh, pero también me puedo ir por abajo Mira Ándale Dale, apresale, apresale Yeah Oh, ¿y esto es una pirámide o qué es esto? ¿Quién sabe, Guti? ¡Woohoo! Dale, dale, dale Dale, 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 chiquitilina Oh, bañada Ahí está Entonces aquí, ¿qué es este lugar? ¿Quién sabe? Se me hace que es... Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué es? Parece una pirámide Lo acabamos, Ana ¿Con trampas mortales? No, dale, no Pásale Dale, dale Y le paso ¡Eh! ¡Ay! La cabeza de Kuluki ¡Ah, yo voy, yo voy! Ándale, chiquita No seas pachurriquita Ándale, Guti Sí, señor Dale, dale Que venga el chavo Venga, que venga el chavo Pero es que ellos van jugando juntos Pues sí, pero la chavilla lo dejó ¿Hay que seguir esto o qué? La flecha No, por acá, por acá Ah, acá hay una flecha ¿Aplasté algo? Sí, sí, sí Yo la aplasto, yo la aplasto y tú vas Bueno ¿Alte tiempo o qué? ¡Ah! Le están aplastando acá Bueno, pero no Por el caso del troleo Vente para acá, Guti Ya ves, ya se fueron Mira Ahí está Ah, ándale ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se debe no sé qué Ah, tú vete para ahí Yo voy para uno Y tú vas al otro Sí Y son 15 segundos Dale, vete ¡Córrele, Guti! ¡Eh! 15 segundos El desierto está completado ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Emblema! Oye, pero viste que el techo El techo tiene lava ¿El techo tiene lava? ¡La jungla! La jungla ¡Ay, chicos! Es que estos están fáciles Pero arriba están los medios A ver, ¿y aquí qué? A ver Asegúrate de dividirte ¿Cómo? No sé A ver, Guti ¿Qué estás haciendo, Guti? ¡Aplasta el botón! ¡Pues te estoy esperando! ¿Por qué no la aplastas, Guti? Porque te estoy esperando Pero no te mueves ¡No, a ver, Guti! Estás bien pachorras, Guti Aplasta el botón A ver Por acá Ándale, pachorras ¿De qué chorras? Aplántale el azul, Guti Ah, bueno, ya ¡Completado! Bueno, yo soy rojo Tú eres azul Bueno, pero tú eres Bueno, ok Yo soy rojo Tú eres azul Encuentra el botón rojo Yo soy azul Y tú eres rojo ¿Cuál botón rojo? Ah, ok, ahí está Ahí está, Guti Eh, aquí no hay botón Ah, sí Y ahí está, Ruyo Ah, ya, ya Ok ¿Y aquí qué? Ah, ok Pásale, Guti Claro que sí Claro que sí Ándale, cucú Ya le pasé Te voy a abrir algo Muévete, muévete Ya me estoy moviendo, Guti Ay, espérate Es que yo primo Pero es que yo primo algo Pero no sé que se abre ¿No estás viendo, Guti, acá arriba? No Ah, ya, ya A ver, ahí Ya ¡Ah, aquí está más arriba! Ay, Guti No, hombre ¿No te das cuenta de nada, Kuluki? No Ahora arriba Sigue los normales Ándale Esos sí están difíciles, eh Ah, esos están normales Están fáciles A ver, vamos al ajedrez Claro que sí Vente, Guti Vamos a ver Eh, Guti Pasaré Ay, el chavillo Ah, bueno Se quedó ahí ¡Ay, no! Pásale, pásale Lo estoy troleando Lo estoy troleando Ay, Guti Espérate O sea, el chavillo Bueno, que espera otro compañerito, chicos Ándale ¿Qué estás esperando tú, Guti? Estaba esperando que opinara ese botón Mira, ahí está El botón Te me parece que tú te norteas, Guti Tantito, tantito Ándale, Guti Ándale, Guti Ah, mira, aquí Ponte en mi cabeza Ponte en mi cabeza Ahí está Es que este todavía lo veo muy normal, Guti Digo, muy fácil Sí, porque son normal A ver, mira, azul Azul Pásale, pásale ¿Y luego? ¿Y luego? Ahí está Aquí está Oh Y luego aquí está el azul Eh, pero ya viste Son unos noobs Ah, sí ¿Y cómo se llama este mundo? Ajedrez Esa es una tabla de ajedrez Un tablero de ajedrez Ah Ahí es donde están jugando ellos Sí, sí, sí Ahí está Yeah Ándale, Guti Subi, dubi, dubi Subi, dubi Pásale Ándale, Guti Sí que sí El Guti saltarín Ahí está Eh, ¿no? ¿Qué oprimiste? O un rojo Ah, no, es azul No, es el azul Ándale, Curuki Ándale, chiquita Aplastarle al rojito Al rojito ¿Por qué estás repitiendo lo que estoy diciendo yo, Guti? Porque es eso Oye, repetido La máquina repetidora A ver, por aquí Azul Eh, ya no repitió nada Ya no repitió nada ¿Eh? ¿Qué, Guti? ¿Qué? Ah, cuarca Ah, ya te brincaste tú Pues me brincaste Porque andas en chincualilla A ver, vale Dale, dale Ahí está Ahí está ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Esta pieza qué es? ¿Esta pieza qué es? ¿Este qué es? ¿Dónde estamos? Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero se necesitaba ahí? No, ¿verdad? No ¿Acá? ¿A quién sabe? ¡Eh! Mira, ¿ves? ¡Eh! El Guti Hacker ¿Dónde veo el ajedrez? Yo no veo ningún ajedrez ¿Usted aquí? No, yo tampoco Por eso te digo Que qué piezas son estas Porque yo no veo ajedrez Nada más se ven Esos nubcillos Ahí está Azul ¿Azul? ¿Azul? ¡Ah! Pensé que ¡Guty, no! ¡Ey, no! No, abre Guti Miren chicos Está bien distraído el Guti ¿Qué onda Guti? ¿Por qué estás distraído? ¿Tienes hambre? ¿No? No, tiene hambre Eh, sube por las escaleras Ah, mira, rojo Y luego azul Ahí está Dale, rojo Es que tienes un pacho Rookies ¡Ay, no! Pero chicos Ándale, ya Ahí está 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 15 segundos Vámonos Córrele, córrele Córrele, córrele Guti Sí Vete, vete para allá Vete para allá Vete para allá ¿No es de segundos o poco? No, 15 segundos No No es de segundos Bien, bien, bien Ya, chiquitilina A ver Dale Guti Una, dos, tres Eso sí Dale, córrele Córrele, córrele Guti Sí, córrele, córrele Guti No lo completamos Yeah, yeah Oye, están muy padres Están muy fáciles Sí Mira, el espacio y el medieval Eh, eh, eh Eh, ¿por qué me ponen que invites y ya invité? No, pero yo no quiero invitar a nadie Es que ahí en el medio te ponen para que invites Guti Esa parte Y a ver Ah ¡La espacio! El espacio, Coluquín El espacio Oye, avísame Estamos en el espacio Oh Oh, mira, otra vez ¿Por qué me ponen a invitar? Eh Sepárase Sepárense Yo el rojo Ay, no salte Ay, ándale Culuqui 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 Porque están Pachorruquis Ándale, chiquita Eres una pachorrita Ah, y no abren Guti Ni digan nada, eh Ni digan nada Oprime el botón Ahí está Porque estamos en el espacio Eh, pero es que vamos bien lento cuando brincas Sí, 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 sí Ahí está Espérate, déjame pongo aquí porque esta chica no te voy a trolear Sí Yeah Se me hace que yo no ocupamos alto, Guti Porque no hay gravedad Sí A ver Ah, sí, no Sí, 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 necesitamos Yeah, yeah Pásale De todos modos como que sí se necesita un poquillo, ¿no? Ahí está Ah, ya está Yeah Yeah, yeah ¿Y acá? Otra vez el tren, chicos Ahí hay una disculpa Sí, sí, sí Otra vez el tren A ver, a ver, a ver Eh Venga, Chipcam Y vámonos al sol Al sol Estamos en el sol Uy, mira Qué loco, Chon Aplástale, Guti, aplástale Yo le presto Eh Ve, 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 chiquitilina Ve, 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 ve Pero ¿a poco se...? Ah, uy, qué loco, Guti Pasaron unos asteroides Me avisas cuando llegues porque estás bien lejos Ah, pero te matan esos asteroides, ¿o qué? ¿Quién sabe? ¿Qué llegaste? No, todavía no llego, espérate Ahí está, ya llegué, Guti Pero te he cuidado con los asteroides Los asteroides Ay, no había visto los asteroides Ándale, Guti, córrele Porque si no Te van a mol matar los asteroides Vale, ay, es que se... Chicos, se me hace que sí tengo hambre Eh, eh, uy, me pasó cerquita ¿Por qué, Guti? Se me hicieron como unos chetos bolitas Ah Sí tiene hambre el Guti Yo te lo oprimo, yo te lo oprimo Ah, poco, Guti Se tonto Sí, se me tocó Ay, me estoy rozando el cheto Hombre, chiquita, el cheto es bolitas, pincha bocho Sí, a ver, ahí está Aprimela, aprimela Chichea, chichea Chichea, chichea, chichea Ya vamos a llegar al sol Sí, pero ya nos hubiéramos quemado desde hace rato Pero bueno Sí, y aparte ¿Podemos respirar en el espacio, Guti? Claro que sí, chiquita Es increíble Ay, no puedo brincar Ándale, chiquita No seas pachorriquita ¿Por qué saltas tan lentito, bebecita? Eh, mira, aquí hay otro punto ¡Ah, ya lo completamos! ¡Eh! ¡Está bien fácil! ¡Yeah! Está bien fácil Todavía podemos hacer el medieval A ver, vamos, vamos Vamos, vamos Sé que sí, normal Pero ¿y los hay más difíciles o no? ¡Ah, mira, el acuario! El acuario ¡Ah! Los difíciles están arriba, ¿no? Yo creo Ah, se me hace que sí Pero están bien fáciles Medieval A ver Medieval Ah, es que son dos personas 15 segundos, Guti Vete, córrele, córrele Vamos, córrele, córrele, córrele ¡Ay, se murió la chica! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Aplástale, botón, Guti! Ah, mira, yo lo primo, yo lo primo, yo lo primo ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Yeah! ¡Sí, sí, ya! Ahí está ¿Tienes que regresar? ¡Ah, sí! No, sí, sí, sí Tengo que regresar No, sí, no, sí, sí, sí Mira, aquí necesitaremos brincar Sí ¡Eh! Yo brinqué sola, ¿no? Sí, mira, mira No, se me parece que se brinqué en tu cabecilla Mira, pásale, pásale Ahí está ¡Ándale, chiquita! Pues yo no lo veo tan medieval O sí Hoy me pasé sin brincar Yo lo veo como que sin medieval Aguas, 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 aguas Pero es un... ¡Ay, los cañonazos! Pásale, Guti Sí, ya, ya, le presté, ya, le presté ¡Los cañonazos, chiquita, huéle! Sí, 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 ahora sí ¡Eh! ¡Corre, Legutito! Aguas con los cañonacitos ¡Sí, ya, ya! ¿Y aquí? ¿Listo? Plástrame, Guti Eh, le aplasto yo Tiki 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 Ándale, chiquita No seas, pa' yo, riquita ¡Ay! Vamos Pásale, chiquitilinita Y yo te oprimo aquí Y tú pasas para allá Y luego yo también paso para allá Y yo oprimo el color rojo Ay, ay, ahora el cantautor Ahora es el amarilloso Y me voy más rápido Y vas a ser un oso Sí que sí Podemos hacer el acuario chiquita todavía Sí, el acuario, ya es el último creo ese, chicos Y luego ya siguen los difíciles, pero pues hasta el acuario Eh, pero también podemos hacer los difíciles Próximamente No, porque creo que ya se hizo a largo el video ¡Ah! ¡Me desmayo! Uy, podemos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo? Este es al menos La comunicación es esencial ¡Ah, mira! ¡Qué loco! Ah, tú ahí estás nadando Ahí está, Guti, ya la aplasté Ya, 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 ya Pase, pase, pásale Síguele, síguele, síguele ¿Y esto? No sé qué tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer aquí? Ah, sí, ya, ya Yo te abro Muérete La puerta verde Y ya Puerta verde Oye, qué padre Y esto es un laberinto laberítico Ah, es que va Estoy aplastándole un rojo, Guti Sí, ya, ya pasé Ya pasé Ahora tienes que aplastar un verde ¿Yo? Sí Ahí voy, ahí voy La comunicación es esencial Claro que sí, a ver La comunicación es importante Mira, te veo Te veo Pero me dice que por... Ah, aquí había el botón Aquí está Verde Uno, verde Ahí está ¿Le aplasté? Sí, yo voy Sí, 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 sí Ahí cállate, ahí cállate Luego yo aplasto uno amarillo Sí, ahí voy, ahí voy Ahí está Oye, padre, este, chicos Tienes que aplastar uno azul Sí, ahí está ¿Y luego cuál? No me puedo mover Que abre un puente Pero un puente ya afuera En el exterior No estás nadando Ah, era por este rinconcito Ay, es que no explican bien aquí Ay, chamanta, pachuriquis Ay, Guti Yo no sabía la salida Guti, ya Ahora me toca a mí nadar A ver A ver, dice que encuentre Guía a tu amigo, dice Que me guíes, dice Bueno, vete a la izquierda ¿Y cómo oprimes el botón? No, no tienes que aplastar a ningún botón Tienes que nada más ir por un laberinto Sí, pero aquí hay un botón ¿A poco? Sí Ah, ya, ya, ya Lo estoy oprimiendo Digo, ya, ya lo pasé Ya lo pasé, ya lo pasé Ay Ahora tengo que aplastarle yo a un botón A ver Ahí voy Un rojo Te abrí un rojo Sí, sí, voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Deja, voy por el otro lado, chiquita Espérame, espérame Oh Ah, ya, ya, ya lo vi Rojo, oprime, oprime Sí, ya Ahí está Ya te vi ¡Eh, Guti! Acá estoy ¿Me ves? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Acá? ¿De qué lado? Arriba, arriba de ti ¡Ah, ya te vi! ¡Hola! ¡Ya te vi la visita! No puedo salir del agua No puedo brincar A ver Entonces tengo que buscar otro Tienes que buscar un botón rojo Sí, ya lo encontré Ya lo encontré Ay, gracias Ahí está Sí Ahora Y luego tengo que avanzar Sí, avanza, avanza Te abrí un verde No Neón Verde, neón No, tienes que abrirme un azul, ¿no? ¿Ahí? Ah, ya, 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 ya Ahí ya me lo abriste Ya lo abriste, ya lo abriste Muy bien, muy bien Y luego Yo oprimo el azul Ahí está Ah, ok, ok, ok Gracias Y luego yo oprimo otro azul Sí, para dejarme salir de aquí Y ya salí, ya salí Y luego Tienes que oprimir otra cosa Un rojo tienes que oprimir tú Ah, bueno, sí Sí, déjalo, busco Ah, un verde Tienes que oprimir el verde Ah, ok Entonces me tengo que Ah, ok Me tengo que regresar acá Oye, está un poquito enredoso Ahí está Sí, ahí ya Y yo oprimo el verde Ahí está Ah, ok, ok Oye Ah, después decían que era importante la comunicación Sí La comunicación Sí Me salí ya Eh, y luego yo Pues ya Tienes que salir A ver Me dice que me salga por aquí Ah, sí Espérate Eh, ya terminamos el acuario Sí Sí que sí Es que ahí estaba un poquito confuso, chicos Pero se entendió Se entendió Bueno, pero estaba padre Esa padre Esa parte Ese padre estaba aparte A ver No, esa parte estaba muy buena Creo que ya nada más siguen los difíciles, ¿no? Ok Mira, este dice difícil Ah, es el último, chicos Vamos a hacerlo de una vez, Guti Sí, sí Porque todavía no ponen los demás Así que Ok Vamos a ver qué tan difícil está, Kuluki Ah, claro que no Necesitas también a los dos jugadores Welcome to No, no quiero invitar a nadie A ver, por aquí Y luego Pues yo creo que hay que seguir por aquí Yeah, yeah No te vayas Ah, mira No la había vista, Guti Yo la vi cuando te aplastó Tienes que ir rápido Ay, pues avisen Yo estoy aquí de pachurruquis Pero tienes que venir junto Ay, no Que no me aplaste Que no me aplaste Ven, ven, ven Corre, corre Yo te primo el botón Para que puedas pasar el puente Porque si no, no se aplasta Plásele, 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 Guti Sí Ve, 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 ve Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está Corre, corre, corre Ya no la vi la bola esa No, sí, sí baja Pero se tarda Aquí en mi cabeza Ahí está Yeah, yeah Speedrun dice aquí Speedrun Dale, 15 segundos, Guti Dale Órale, córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Ah, pero yo era en el verde No en el azul Y tú en el amarillo Ay, me equivoqué, Guti Es que es Ay, no Es que es speedrun Yo te hago speedrun a ti Te forzo al speedrun Y tú me forzas a mí Ah, ok, ok Ah, se acabó el tiempo Es que hubiera suprimido Hubiera suprimido el botón verde Antes de pasar Ay, me dejó hasta el último, Guti Digo, al principio, perdón Es que ahí no vi Bueno, va otra vez Bueno, chicos Este es el intento número 100 Porque nos hemos estado equivocando Varias veces Claro que sí Sí Hemos buena manada Pero sí Ah Ahí viene la bola Ahí viene la bola Corre, 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 corre Corre Vamos, vamos, chiquitilina Vamos, vamos La plaza, le gusta Yo te lo primo Sí, sí, sí Córrele, córrele, córrele Ahí viene la bola Ahí viene la bola Córrele, córrele Antes de que venga la bolín Vamos, vamos En mi cabecita Ok Ahí está Ahí Yo voy Ahora, ahora Speedrun, speedrun A ver Muy bien Entonces yo Aquí cada uno Aquí sí es de tiempo El primero, ¿no? Sí, este sí Y luego Aquí te oprimo el amarillo Y tú te pasas tranquilamente Sí Brinco Para el otro lado Rojo Y luego yo aquí me paso tranquilamente Es que tengo que ver bien Porque yo no veo bien, chicos Estoy bien ciega Ay, necesito Dejuelos Sí, a ver Aplástale, Guti Aplástale Ya le aplasté Muy bien Ahí está Y luego Aquí Y ya Mira, es que aquí yo no veo, Guti ¿Ves? O sea, no se ven las rendijas Ah, yo sí lo vi de volada Dale, dale, dale Espérate, espérate ¿De qué lado? Ya Ah, es que a lo mejor Es que a lo mejor tú en tu compu No se ve en tu pantalla Sí, es que los gráficos los tengo de otra manera, chicos No veo bien Tengo un super ultra Watch out Con las doboys Que tengas cuidado con las bolas Pero, Guti No hay que morir Porque el juego nos pone desde el principio, eh Ya sé Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene El agua, esa, agua ¡Qué troll! Pero ten cuidado Ten cuidado porque sigue viva, eh Sigue viva Se está moviendo Está viva Está viva Eh, pero bajan ¿Cómo les vamos a hacer aquí? ¿Cómo les vamos a hacer aquí? No sé, no sé Yo estoy corriendo Y me voy a poner aquí abajo este techito ¿O qué hago? Ay, no sé No, es que No sé Se me hace que de ahí bajaban, ¿no? De ahí bajaban Sí, ya, ya, ya Ah Ah, los bloques, Guti Deja primero el botón Espérate, espérate, espérate El puente, el puente El puente Ay, está complicado Aquí voy a poner mi cabeza Para que no se venga para acá Espérate, espérate, espérate Ahí está, ahí está ¡Ay, Dios! Espérate, espérate, espérate ¿Y aquí qué? ¿La bola qué? Tú el tope, el tope, el tope No, no, no La bola no La bola la tenemos que pasar sobre el bloque Cuando lo ponga yo en el precipicio Ah, ok, ok Pero tú ponte el tope para que no se vayan Sí, yo voy a hacer el tope Yo voy a hacer el tope, Guti Ahí está Pero sí, el tope Ahí está Ándale, ya Ahora, esta Es la que tenemos que llevar por ahí Por ese Por arriba Espérate, espérate, espérate Déjalo para hacerlo un poquito más fácil Mira Ándale Ya, y ese lo tenemos que poner Allá en el hueco ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Eh, eh, eh, yeah, chiquita! Ya vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ahí, ahí Pero que no se vayan Espérate, espérate Déjame pongo de tope Sí, ponte, ponte Ponte de tope Aguale, aguale, aguale Ahí va Ahí va ¡El tope! Ponte de tope, Guti Ponte de tope Sí, sí, sí Estoy de tope, estoy de tope ¡Tope, tope, tope! ¡Ya, ya, ya! Ahí está Vente, Guti ¡Ay, qué rollo con eso, chicos! ¡Ay, y aquí qué! Pues está todo aplastado, Guti Ah, bueno, bueno ¿Y aquí qué? ¡Ay! Separarse 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 Oh, está bien difícil A ver, dale, Guti A ver Ro Ok Azul Azul Y luego aquí ¡Eh, eh! Pero ahora, ahora yo estoy como tú ¿Cómo? Ay, que no veo el azul ¿A poco, Guti? ¿No lo ves? A ver ¿Cómo le hago? Es que Cuando brinco Te topas con el techo Ah, sí Es que el azul Como que está brillando mucho Y no me quiero caer ¡Woohoo! ¡Uy! Está bien difícil, chiquita Te topas con el techo Y luego El azul Eso es medio raro ¡Hola! ¿Y ahora aquí? ¿Por dónde? A ver, tú y yo, Guti, aquí Ah, ya Al azul El azul No, es que vas del otro lado ¿A poco? No, no Sí Ahí se puso un botón azul Ah, ven, 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 ven Aquí, ven Ven, ven Aquí Brincas Ah, ok Y luego tú me abres Sí es cierto Es que tú eres de un lado Y del otro yo Ok, ahí está Se me olvida, Kuluki Ahí está Ándale Yeah Ándale, Kuluki Pero es que te tienes que acercar mucho, eh Hay que tener mucho cuidado Brincar eso, chicos Porque te mueres Y ya ese champion te va a perder ¡Ay! ¿Cómo le hago, Guti? Tengo miedo ¡Ah! Acércate un poquito más Ahí está ya ¡Ay, ya, ya! ¡Uy! Hombre, chicos Es que se la baña el juego Esta es la parte En donde te quitan Todos los Robux Sí Ah, el azul Yo creo que son muy pocos Los que llegan a este nivel, Guti ¡Eh! ¡Ya vamos a salir! ¡Sí! ¡Nos van a dar un emblema! ¡Claro que chí! ¡Chí, chí, 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 chí Sí, estaba difícil Sí, estaba difícil, Guti Un poquito Estaba difícil Pero chiquita Estaba difícil Y injusto Por esa bajadita Sí A ver, vamos arriba ¿Qué es próximamente, Guti? A ver, vamos a ver Pero está bien Me gustó el juego, ¿eh? Me gusta el juego Sí, está bien, está bien Hay unos fallos de repente Pero todo bien Sí, creo que sí A ver, vamos a ver Bueno, el congelado Ya lo hicimos Muy pronto Ah, pues próximamente los demás ¡Claro que sí! Los demás, ya, chiquita lena Pero lo hicimos Lo hicimos Sí, Guti A ver, vámonos hasta el medio abajo Porque aquí como que me veo muy, muy Muy brilloso Muy fosfo Eh, que no, que no Ah, pues así nos vemos muy fosfo ¿Quién sabe por qué? Sí, nos vemos Ah, es que tu cabellito parece Parece hielo de nieve A ver, chicos Chicos, Guti Voy a mandar unos saluditos especiales Claro que sí Vente para acá Porque hay gente Vamos a ver, chicos Vamos a felicitar A unas personitas Muy bonitas Y hermosas Primero quiero felicitar A Daniel García Que hoy Cumple años ¡Cupi! ¡Belicidades! ¡Felicidades, Dani! ¡Felicidades, Dani! Que te la pases súper bien En tu día Sí Y también Vamos a felicitar A Eh, mira Hola, una fan Aquí hay una fan Eh, una fan Saluditos a ¿A basura? ¿Cómo que basura? Hola Y también vamos a mandar Unas felicitaciones A Jade Valentina Que hoy Cumple seis años ¡Felicidades, Jade Valentina! De Mazatlán, Sinaloa Claro que sí Ah, guap Es pata salada Es pata salada Claro que sí Así le decimos aquí en México A los que nacen ahí En Mazatlán Sí Bueno, de hecho, chicos Les voy a confesar Que yo nací en Mazatlán, Sinaloa Claro que sí Pero vivimos en En Nuevo León Claro que sí Ah, claro que sí Bueno, y vamos a mandar Unos saluditos también Que estaba leyendo Ayer en los comentarios A Rebequita Que también cumplió Nueve años, Guti Pero no dice cuándo Pero también cumplió Nueve años Sí que sí Saludos, saludos También saluditos Y felicidades Muchas felicidades Pásatela genial Que cumplen muchos más Sí, que cumplen Muchos, muchos, muchos más Sí Vamos a saludar A Jimena A Jimena Estefanía Saluditos Saluditos, saluditos A Aitana Saluditos también A Valentina Saluditos A Esmeralda Saluditos A Julio Ruiz Saluditos Saluditos A Daniel Y a sus papás Rosa A su mamá Rosa Y a su papá José Saluditos Daniel Y a tus papis también Saluditos A Ingrid Anastasia Que Y a Su hermano Valentino Y también a su mamá Y a su papá Claro que sí Ingrid Saluditos Y a su hermano Valentino Claro que sí También saluditos A Flor Saluditos Saluditos A Lorena A Lorena ¿Qué? A Lorena Alonso Claro que sí Y esos son todos Por lo pronto Claro que sí Bueno chicos Hola amiga A Basura Jijiji También Saluditos A Basura Jijiji Que nos la topamos aquí Sí Bueno chicos Entonces eso es todo Se llama Two Player Teamwork Obis Está muy padre Está muy Está muy padre Claro que sí Espero que hayan comido Algunas palomitas O un chándwich Porque pues este video Está un poquito largo Claro que sí Pero está muy padre Porque hicimos todos los mapas Sí Todos completitos Claro que sí Bueno chicos Entonces Sin fallas Sin caernos Sin morirnos Sin nada Claro Speedrun Speedrun En dos segundos Lo hicimos Claro que sí Bueno chicos Nos vemos hasta mañanita Los queremos Adiós Guti Adiós Los queremos mucho Bye 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 Adiós 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 Adiós